Durante las primeras horas de la mañana de este miércoles, el dólar se negoció por primera vez en Colombia por encima de los 3.500 pesos. Exactamente se hicieron operaciones a niveles de 3.502 pesos, ante los temores de una desaceleración mayor de la economía global que ha causado un fortalecimiento del dólar a nivel mundial. Por otra parte, los inversionistas se mantienen atentos a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Los colombianos aquí que tengan productos de la banca en que se facturen en dólares también están afectados debido a que la misma deuda que estaban teniendo hace dos o tres meses le significaba unos 200.000 pesos, 300.000 pesos. Hoy en día puede estar alrededor de los 330.000, 350.000 pesos. En el mercado local, ayer el DANE publicó la cifra de exportaciones, que estuvo sobre los 3.252 millones de dólares, por debajo de lo esperado en el mercado. La devaluación del peso colombiano, el aumento del dólar, este tema que hay entre China y Estados Unidos. Esto no solamente afecta a Colombia, sino a todos los países del cono sur o a los países que dependan mucho de la comercialización del dólar. El próximo dato relevante de esta semana será la inflación que se conocerá el sábado.